Los hombres nos vamos a vestir de mujer Las mujeres se van a vestir de hombre Tenemos que elegir algo de ropa para Osby Porque Osby nos va a acompañar Estamos pensando que vestir de elegir para Osby Yo creo que algo así, ¿no? Directamente a una tienda de pelucas Parece que llegamos al lugar indicado ¿Tienes pelucas? No, está nada gustada Conseguimos pelucas, ya conseguimos ropa Yo ya tengo mi vestido exótico Y... El día de hoy vamos a hacer una bola piruja ¿Te ves bien? ¡Te ven los huevos! Ya llegó la limusina Y... Trae el sonido a tope, miren Amigos, antes de continuar con este video Les quiero presentar Rubet Rubet.com es una plataforma con más de 2,400 juegos de todo tipo Incluyendo juegos de tragamonedas, maquinitas Y algunos juegos en vivo como lo es Blackjack y Ruleta En los cuales puedes hablar totalmente en vivo con el croupier Y puedes jugar con tus amigos de todo el planeta sin ningún problema Primero que nada los invito a ir a la primera línea de la descripción y al primer comentario anclado A darle un click al enlace para poder registrarse en Rubet.com Una vez que estén en la plataforma van a la parte superior izquierda Junto donde dice promoción Y van a ingresar mi código de promoción El cual es Manuel Rivera 11 Junto de la misma manera que les aparece en pantalla Una vez ingresándolo De esta manera participan automáticamente El programa de Rubas Que es Rayback de Autoservicio No lo pueden dejar pasar No hay excusa Aprovechenlo de una vez Una vez dicho esto Vamos a ir a Gates of Olympus El día de hoy Un juego que ya hemos jugado en anteriores ocasiones Que nos ha traído vaya que Buenas ganancias Y el día de hoy creo que no va a ser la excepción amigos También les quiero decir que ustedes tienen que ser mayores de 18 años Recuerden si es que quieren participar en Rubet.com Ya que es una plataforma en la cual Son apuestas vaya Y lleva un riesgo significativo si se hace de manera irresponsable Así es que tienen que ser mayores de edad Y estar bien en su jurisdicción legal Ok amigos Una vez dicho esto Chequen la última vez que jugamos Nos llevamos 650 monedas de ganancia Obviamente no está para nada mal Y creo que en esta ocasión Vuelve el bonus Vamos a comprarlo Y empiezan las tiradas Ok Vamos a ver que tal nos va en esta ocasión Tenemos 15 tiros Con el bolo que compramos Y pues que comiencen los multiplicadores Que comiencen las ganancias A ver que tal nos va en esta ocasión También les quiero recordar Que los métodos de depósito y retiro En la plataforma son Bitcoin Ethereum Litecoin Y ahora también Cash y billetera Así es que no hay excusa amigos Tienen todo tipo de métodos de depósito y retiro Para que los puedan aprovechar Para que vayan directamente A divertirse Y a ganar Al igual que yo En este momento Tenemos 103 monedas de ganancia Y aún tenemos 10 tiradas Ok Eso quiere decir Que llevamos mucha más ganancia De lo que al menos yo esperaba Y al final Vamos a ver Al final de los tiros Que tanta ganancia Nos pudimos llevar Creo que va a ser Al parecer Bastante buena Porque los multiplicadores Están jugando A nuestro lado Los multiplicadores Están Cayéndonos De De perlas Que buena suerte Tenemos 113 monedas de ganancia En esta ocasión 123 131 monedas 181 monedas Sigue los multiplicadores Aumentando Amigos Y seguimos ganando De esta manera Chequen los multiplicadores Como van Ok Acabamos de ganar Nada más y nada menos Que 830 monedas En un solo tiro 830 monedas Amigos Más Lo que ya habíamos ganado En los tiros anteriores Nos da un total En este momento De más de 900 monedas De ganancia Que impresionante De verdad Acabamos de ganar 968.50 monedas Que impresión Que suerte Y pues bueno Vamos a jugar También El día de hoy Minas Un juego Que ya hemos jugado En diferentes ocasiones Es un juego Que tenemos que tener Mucho cuidado Y jugar de manera Responsable Vamos a meterle 100 monedas De apuelta Me parece Pero lo vamos a poner En 3 monedas En el tablero Ok Vamos a iniciar el juego Y mientras Les voy explicando Un poquito Hay 3 minas En todo El tablero Que tenemos Junta en pantalla Las cuales Pues podemos ir Liberando Por ejemplo Espacios De esta manera Si se dan cuenta Sacamos 3 estrellas En este momento Y podemos retirar Con 100 monedas De apuesta 143 Ok Acabamos de ganar 143 monedas De esta manera Podemos ir jugando Obviamente Podemos arriesgarnos Vamos a destapar Más cartas Del tablero Podemos llegar A toparnos Con alguna mina Por ahí Justo como nos Acaba de pasar Y de esta manera Pues lógicamente Ya no tenemos Ganancia Pero si nos vamos Un poquito más A lo seguro Probablemente Destapar 3 Máximo 4 4 cartas 166 monedas De ganancia En este tiro Claro que no Destapará nada mal Lógicamente Con 100 Monedas De apuesta Vamos Miren Por ejemplo En esta ocasión Desde el primer tiro Nos tocó una mina Y si se dan cuenta Nos aparece Después de desbloquear El tablero Para ver En donde estaban Las minas Esto cambia Junto con El tablero En cada tiro Va cambiando Como se acaban De dar cuenta De esta misma manera Así es que Podemos Podemos seguir Destapando Ya fueron 4 Vamos a hacer Por primera vez Un quinto tiro Ok Justo por intentar Arriesgar Nos tocó minas Pero no pasa nada Es parte de la diversión Es parte de intentar Arriesgar Para ganar Un poquito más ¿Será que lleguemos A destapar La quinta carta Y nos toque Estrella? Van 4 En este momento Creo que vamos A intentarlo Justo nos tocó Otra vez La mina Es de esta manera De la que Prácticamente Podemos Seguir Y seguir Y seguir Jugando Podemos irnos Y vuelvo a repetir Un poquito más A la segura Con 3 Ganamos 143 monedas Iniciamos un juego Más Volvemos a la etapa 1 2 Juntan Nos cae mina Y de esta manera Es como se juega El minas En rued.com Amigos Si nos vamos A la segura Nos llevamos Algunas cuantas moneditas Y nos vamos A intentar Ir más al extremo Podemos ganar Mucho más Pero también Podemos Seguir arriesgando Les vuelvo a repetir Vayan a registrarse Al enlace Que les tengo En la descripción Tienen que ser Mayores de edad Por el riesgo Que conlleva Las apuestas Y pues nada Disfrútenlo Diviértense Ganan al igual que yo Y así continuamos Con este video Amigos Ya llegó la limosina Y Trae el sonido A tope Miren Ahí está esperándonos La durangota Bueno vamos Porque le diste un short Míralo el otro también Yo ya le di el mío Hace rato No sé qué tan en serio Y me pueda tomar Ah la madre Está haciendo un chingo de frío Está haciendo frío Es que no Te voy a borrar Es un señor gordo Con malajas Eres un señorito Barbón De la vida galán Porque ya me puse ese short Y ya ando más metido Que si te doy una larga Ah no Está en la mierda Ok pues Ya está aquí la lima amigos Estamos preparados El señor viene a las otras Está riendo Que onda ¿Preparado? Listo Traemos un ambientazo Que falta ¿Qué se me olvidó Al losbie? Nada Estoy diciendo Al guardia Que le eche un ojo Primero Ustedes Amigas Ustedes Mis niñas Échenle Muchachas Suban Suban Una disculpa Yo nunca hago eso Hola madre Se puso exótico Sí Te voy a estar avisando La botella Para el shot No pero ¿Vas a pasar el luxo o no? Ey pero tú ¿Cómo pasa? Ey pero tu amigo Así no va a pagar Las botellas ¿Te pegaste? Yo también Sí sonó el verga Alay Se te ven los huevos Sí pero ¿Vinculamos un teléfono o algo Para la música? Toma Sí Ahorita vinculamos uno Alay Ah no mames Echó un pedo No Fue mi teléfono Así Ay ¿Por qué me dices a mí pendejo? A ver niñas Ustedes no tienen que hablar así No me van a hacer vender No de esta noche Por favor Las mujeres No dan las groserías Sí cierto Las mujeres Oye no le pintaron los labios a Osmi Ahorita me lo tengo que pintar Con un beso con la light Que los pinta así A ver beso de 5 Ahorita me gusta hacer esto Oh no mames Osmi Sentí mulero Sentí hasta la angina Yo me cubro Para que no me vean Pase tu un tequilita ¿No? Dice sí Pase tu un tequilita Pase tu un tequilita Pase tu un tequilita Tocanle sus testículos Tocanle sus testículos Bueno Es momento de Parar Las tiene bien caídas Las tiene bien caídas Miren mi amiga Ah está abierto Suena más chichona Hay que hacer una vez para allá ¿No? Sí Mira la chichona Porque de repente Ella cuesta 2.50 la hora A la madre está carísima 2.50 Muy caro 2.50 y se ha hecho un padre nuestro Sí Prefiero Miren puedo hacer las ojo así Mientras se las chupo Así Ah entonces cuesta 100 No 2.50 por eso está caro ¿Nada no hay más asiento? ¿Y hacia dónde vamos a ir? Al antro Ahorita directa a Sullivan A Garibaldi ¿Quién es Garibaldi? Wey La gente de aquí wey es bien cajasona Wey si te dicen Hey te chiflan y todo wey Que chido también O sea no estoy diciendo que me guste Que me vayan a chiflar Porque imagínate personas amargadas No te gustó Está carado La parte 2 La parte 2 Bueno amigos vamos a continuar un ratito Ahorita continúo grabando Lógicamente tenemos que empezar el ambiente Musiquita y demás La música no puede salir en este video Si no nos lo tumban Que de por sí a lo mejor nos lo tumban ¿Por qué? Por el tom El debo sacando las chichis El debo de pateando huevos Agarrando shots Ah sí que sí Pero el otro no Pero el otro nunca salió Nunca salió O sea no lo supimos Sí gracias yo Lo bueno que en ese me estás llorando con el iPhone Y lo traes aquí wey Exacto Ya si nos roban también Mira algo de casualidad También hay tenis nuevos en el depa Casualidad Casualidad Y ropa Y ropa Y no me la probé Mames Esto tiene verga Verga wey Está repitiendo todo eh Es un déjà vu No Es más Por algo se bajó Por la recarga Para avisar Ya dio el pitazo Dice cuando se había bajado A poner recarga Ya nos volvió a poner Ya nos pusiste de nuevo Me bailaron Ya cállense porque mi cara está en la calle Sí no quiero ser como Los focus son muy robables wey Nada más agarra Este así por arriba Sí Jalas el foto Explicando cómo se los roben no Mi compa debe de saber cómo se hace Parece vato acá Mira Pero realmente soy un vato guapo Por si se puso algo en los labios Si nos bajamos nos subimos al camión wey Pero ahí eres vato Hola verga ¿Es un camión? Sí Alguien sáquale las chichis Ese es Johan Sáquale las chichis Sáquale las chichis Mira, mira, mira Saludame, 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 saludame No señor, es un viejito pervertido Ay amiga, te huele el sobajo No haces las alas No, no No, no Oye, mañana No mames, a mí sí me huele A ver, espérame Sí, esa es la line Porque yo sí No huele chido, mira huele Se te está saliendo el pezón Me estoy depotando porque me mie ¿Te quieres entrar aquí? No, pues me siento aquí Es que no hay modo de grabarlos a todos Ah, casi entendí Desde mi ángulo Sí, porque o a la derecha o a la izquierda, ¿no? Exacto, estoy nada más todo Para todos lados Pero bueno, muchachas Yo traigo las chichis Preparadas Me ayudó mucho el tequilazo, hijo, ¿eh? Ah, sí, también, ¿todo? ¿Te abrió? ¿Te aflojó? ¿Sabes lo que si ahorita nos... Me abrojan los zapatos Mira Mejor, mira Yo sé que ahorita nos vamos a estar parando y todo Yo sé que nos vamos a castrar Pero tampoco vamos a perder la esencia Si nos andamos picando el culo y todo Alá, y vas a empezar de foto Las mujeres también han sido eso, güey Sí, pero nunca lo he visto No, güey ¿Qué? Casi Los únicos que podemos picar A ver, volteen para la miniatura Volteen, volteen ¿Cuántas tú también? La salvaste Esa es la que me piden Ay, babosa, me asustas, burra Ay, Serk Ay, babosa, me asustas, burra Esa es la que más piden Mira, álcense, ahí 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 Vaya, que no había nadie Es que mira Vamos en detrás Ahorita vamos a encontrar un lugar chido ¿Dónde? ¿Dónde? Paren de todos Buena cola, eh Eh, 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 eh Me lo voy a poner un chido Me lo voy a poner un chido Me lo voy a poner un chido Si es que se lo voy a poner Uhhh 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 Ya no, baja Si No Ay, eh Ay Ay, a ver Me da así en la espalda Bien pulero, güey Uhhh Vaya, ahí salió Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Mi tío, ya está bien peda Qué es una peda la tía ya, ¿no? Vaya Mi tía ya está peda Vaya 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 Está chido, está chido Nos somos hombres Vaya 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 ¡Aviene la voz! No hablan de la gana, no hablan de la gana ¡Biename el tanque! ¡Biename el tanque! ¡Biename el tanque! ¡No cobro! ¡No cobro! ¡Nadie te me sapa! ¿Si es malo o no? ¿A dónde vas? ¡Ya no hay que hacer el pelo! ¡Dominado! ¡No! ¡No lo pongan en mi jodlada! ¡Y Dios de la luz! ¡Ya te me ránzale! ¡Ya te me ránzale, no vengue! ¡Dominado! ¡No le agarran! ¡Uuuu! ¡Ey! ¡Ahhhh! ¡Van a ver! Señora, hay que invitarlo a que se suba. Ya se escucha más el... Pero se acabó la música. Pongan otra, que se pongan otra porque ya volvió esto. Anda bien pedo mi compa, anda bien pedo, anda bien pedo. Está bien pedo ese vato. Está ahí de la esquina. ¿Te cuesta que iba? Sí, güey. Es que me lo tapa el teléfono. Ese culito me tiene pesando arriba. ¡Ese es yo, cago güey! ¿Está bien? ¡Ay, la mierda! ¡Está bien pedo! No. Oye pedo el vato. No, espera. No, es verdad. No. No, no. Ya no. Miren que se le aportan Ah Escúchale Ay 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 Báilale para que te avienten un billete Ay 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 Arriba la América Ay 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 así, más fuerte, más fuerte así, como hombre a la verga, este güey me va a encuerar aquí hay uno barato mira, yo le dio pena a la niña me chocan, me chocan me chocan o no, yo lo sé yo le doy a Logxo, al Zeven, en este caso por algo de enfocarse bueno, ya bajamos ¿quién va a entrar a Logxo? ¿할 Zeven? que son los, ¿nos pueden votar para ellos? ¿quién? los de la limo nos vamos todos, mejor no lo dijeron no te dejes entrar si no traigo COVID ¿no, se les lo traiga? ¿quién se les antoja? ¿a ti? no sé póntela Estás incumpliendo las reglas de este reto El Johan no come bichos El Johan no se pone la peluca El Johan no se pone nada ¿Dónde está? Está incumpliendo el reto Pero ahí te andas haciendo coletas ¿Qué vas a llevarte? Gustava, ¿te puedes llamar? No, no pasa el nombre Te puedes llamar diferente, ¿cómo te llamas tú? No, fíjate que si yo fuera morra Sonó la vio mamita Me hubiera gustado llamarme Es que al Johan le hueles No, me cambié en el cuarto Hubiera olido Si no huele en el momento, ya viene sudando Me cambié de culo Bueno, entonces ¿qué vamos a comer? Pues digan Chelitas si quieres Un yogur No, no es que nos va a dar más frío No, se nos quita el contrario ¿Te veo exótica? Claro Es que han visto a todos en el video Menos a mí porque normalmente soy yo el que... Eres muy rubia Sí, es cierto Y lo bueno es que te quedas porque eres buena Miren, miren, me quedaría Miren Quiero bobles Ya sé cómo nos vamos a dar cuenta Si huele gano Quiero bobles Quiero bobles Quiero bobles Oye, tengo un compa que va a ir acá No, así no ¿Ya no venden cerveza? No, la gente se lo venden ¿Cerveza ya no venden? No, porque... Sí, no, es que la tenemos que pedir La tenemos que pedir ¿Se aroma? Esa sería la line Este, este, este Pero este sí se ha abierto ¿Los llevamos a la... No en uno No No Ya, se me pongo todo ¿Qué son de veces esos, no? ¿Qué pasan las botas? De esa manera De los sacos Pero, ¿es este, abre fácil? Ah, eso sí, no sé Es como yo Abre fácil No, son retornables esas Entonces, ¿es dónde es el abre fácil? ¿Te pregunto? Son retornables esas O unos cartones, pero de las... De... Son muy borrachos mis amigas ¿Qué se nos va a abrir? Las amigas de la peda, ¿no? Sí Mira Ah, güey ¿Sabes qué? Ay, amiga, yo dije mi cartón de la clara ¿Qué? ¿Los botos no van a pagar la peda? Si te abren Refi ¿Qué les quiere decir? ¿Los van a pagar la peda? ¿Los van a mandar Uber o no? Las datos Que yo les pago Pero, la neta, yo no le voy a pagar a la que huele a culo, ¿eh? La neta O Le compramos las callitas O Mejor Oye Oye, amigo No le vamos a pagar la peda a la que huele a culo No, no mames No Güey, no me lo digo Ya sé, a su amiga la pedo Pero mi amiga en la gorda sí tiene que llevar para la cuenta ¿Me puedo? Sí, no Pues no No, no somos groseros en esa cuestión de físico Sí No, no te roces Guéleme, guéleme Para que no te roces Para que no te roces Ya hubiera leído cuando se Y si guéleme le poné el culo No, es que yo sí, está fuerte el asunto Hoy sí vinimos de pobo, ¿no? Sí Aunque sea de pollo Cabe destacar que nada más le di unos besitos y ya la dejé embarazada No, no Y aparte papas y eso, ¿no? Bueno, amigos, vamos a agarrar la despensa Sí Amigos No sé cómo Vamos a agarrar la despensa y continuamos Se pasó de perca Hijo de perca Quiero bombles Quiero bombles Quiero bombles Quiero bombles Quiero ver eso, güey Está triste ¿Te vio verga o no? Sí Se abrió el lano Ay, no Mames, pero pasamos de bien Que pague la gordita Ya, no, ya Sí tengo que poner, ¿verdad? Estoy en la line, sí tienen que poner Espérate, yo, para que se me va a caer Ya no soy Bueno, vamos a agarrar de nuevo la limo Ya con un poco más de municiones Para poder pasarla un buen rato más A ver si aflojan las mujeres A ver si así aflojamos Amigos quiero decirles que si ustedes quieren rentar Una limo por acá en Ciudad de México Aquí está el número de Bebés Carré 5566079635 De todos modos les voy a dejar las redes sociales En la descripción Oye, oye, Manuel Le dice, si me suben a la moto Y le digo, no mames, es moto No va así, hula, pero ¿Cómo suben las señoritas? ¿Cómo suben las señoritas? Así como va No, mi barba otra vez Tronó, la barba se cayó Mi novio tiene barba falsa Sí, es que Esto le cae ¿Qué le pasó? Eso me cabe Ay, a la verga, ya salió el piolín, ya salió el piolín malo. ¡Ya salió el choker! Bueno, vamos a dejar de grabar un ratito, amigos, ahorita continuamos. Algunos centímetros más tarde. ¡Muchas cervezas después del último clip! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, no mames! ¡Muchas de merga! ¡Muchas de guatanao! ¡Se va a tocar la copa! ¿Cómo no fue semen? ¡Mamá, nunca dejaré de perrear! ¡Ah, no mames! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no mames! ¡Eh, eh, eh! ¡Tus bolas, tus bolas! ¡Está tu pito con el mío! ¡Ah, no mames! ¡Ah, te lo echaste de merda! ¡Ah, no mames! ¡Puta mames! ¡No, pinche perro! ¡Uy! ¡No mames! ¡No, ya lo planqué, puta madre! ¡Ah, al amor! ¡Los tomen! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Cómo, voy? ¡Voy na! ¡Voy na! ¿Quieres que chupe de aquí? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Se me va a salir la comida! ¡Espérame! ¡Se me va a salir la comida! ¡Pérame! ¡Vale! ¡Alai! ¡Alai, Vuelta! ¡Alai! ¡No mames! ¡Eh, chichichón! ¡Eh, chichichón! ¡Los andos, ven! la mierda ya se me subió la comida nada mames no mames no vete a la mierda no vete a la mierda te voy a dar un shot me lo va a dar ¡Déselo! ¡Que lo van a dar! ¡A huevo! Ahí te habla la policía. Dale policía, que venga. ¡Chido, chido! ¡Eso es para la banda! ¡Son los mejores! ¿Quieren que me vaya y le doy? Estas son presas. Estas no toman. ¿Quién quiere? ¡Venga, venga! ¿Un shot o qué? ¡Sí, señora! ¿Tienes shot? Si quiere, si quiere un shot. ¡Adiós! ¡Adiós, guapo! ¡Te amo, guapo! ¡Te amo, guapo! ¡Te chupo el pito! ¿Qué es esto? ¿Te lo chupo? Ven, ven, ven. Oye, güey. Me bailan. Me putean. Me arañan. Me cabecean. ¡A la virga, güey! ¡Hay que darle! ¡Vaya! ¡La pelona! ¡La pelona! ¡La pelona! ¡La pelona! Espérame. Es su culpa si les he hecho el... ¡Choy, choy! Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Es su culpa si les he hecho el Jacky Menchie, eh. ¡La, la, la! ¡Choy, choy, choy! ¡Ya lo tengo aquí! ¡No! ¡Vamos a humitar en mi cara! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Un pescadito listo! ¡Mimáquine, tan perro! ¡Ya lo voy a echar! ¡Te lo juro, güey! ¡Ya no aguanto, güey! ¡Vézalo para afuera! ¡Vamos! ¡Ay, qué pedo con el Gustavo! ¡Ay, qué desame! ¡Besos de cuatro! ¡Besos de cuatro! ¡Te estás pendejo! ¡No, güey! ¡Sí! ¡Besos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Si somos cinco! ¡El que no es puto no se vale! ¡Besos de cinco! ¡El que no es puto no se divierte! ¡Besos de cinco! ¡Besos de cinco! ¡Besos de cinco! ¡Besos de cinco! ¡Ay, no mames! ¡Sí la traigo! ¡Sí la traigo! ¡Baila, tía! ¡Baila, tía! ¡Tía, tía! ¡Baila, tía! ¡Baila, tía! ¡Alain! ¡Eh, jejeje! ¡Ya la agarraron, eh! ¡A tía, a la tía! ¡Alain! ¡Voltate, volteate! ¡Pero porque yo soy la única! ¡Alain! ¡Pero porque yo soy la única! ¡Alain! ¡Sí! ¡No vas a apoyar! ¡Y él sí va! ¡Y él no! ¡Bien! 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 ¡No somos muchos en este mundo! ¡Sacétele! ¡H shall it! ¡Sacétele la verga! Me llaman a mis compas que esta son la misma coseta y les dices a... vamos a comprar fondones ¡No, no se la vienten porque se van a reventar Wey! ¡Chelita! ¡Chelita! ¡Fondo! 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 ¡No te vas a tener otro paquete! ¡Ey! Ahora te doy un beso Te lo disfruto ¡Ey! 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 Te la goces ¡Ey! ¡Que hay otra! ¡Este! ¡Qué tal le voy a hinchar! ¡Tómala! ¡Echátela! Cuidado güey Cuidado güey ¡Yo le pregunto a Martí! Es amigo del hombre a la raya ¿Por qué? Yo no le informo Se te toquen yendo las pesadas ¡Esta bien! ¡Esta bien! ¡Elai! A ver si entendieron ¡Ven! 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 ¡No tienes piedad! ¡A su puta madre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Güey! ¡Me tienen encerrado! ¡Es una pinche limosita! ¡Ey! 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 Pues Listo amigos Después de un muy pero muy buen rato llegamos al depa todas las chicas derrotadas y los chicos ya son chicas Oye ¿Y tus amigos así nos va a mandar el lumen o no? ¡Ey! Así como te ves ahorita ya no Mami me dijo que me iba a llevar a cenar ¡Ey! ¡Ey! ¡Y tacos! ¡Y tacos! ¡No nos pagó! ¡No nos pagó! ¡Ni las botellas! ¡No pagó Moets! ¡Y todavía nos quiere mandar! ¡Si pagó! ¡Mi amigo pagó! ¡No nos pagó! ¡No nos pagó Moets! ¡Mirá! 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 ¡No me voy a decir en la cámara! ¡Me trataron feo! ¡Me trataron muy feo güey! ¡Ay! ¡Se tiró al piso para que me sentara lo que me levanta! ¡Wey! Ya nada nos faltaba que... ¡O sea! ¡Me sentí! ¡Me violaron! ¡Me arañaron! ¡Me hicieron que me meara! ¡Me hicieron de todo! ¡Casi vomita! ¿Sabes qué fue lo bueno? Las cervezas Estoy no con eso Dele gracias al macho Las cervezas Y nos vamos aquí a Carlos Gracias a Carlos A Charlie Carlos Kattel Que olíamos al culo que dio ando Johan Y... Aún así... A la güerita eh ¿Cuál güerita? Esta güerita ¿Yo soy la güerita? Sí No le voy a chingar a la güerita eh A Brita y Pelola Hola Abrilo Soy la brita y pelola Con falda Guaya que nos ven nuestros videos Pues bueno, amigos, llegamos No, pues te digo, la neta lo chingó fue cuando pasamos por la serie ¿Experiencia? La neta me voy bien contento La neta sí, güey Amigos, deberán dejar aquí no sé cuántos likes Pero deberán hacer una segunda parte Pero en Guadalajara Uy, si me da vergüenza Ahí sí me da vergüenza Ahí sí me da vergüenza Fue de ver el video, güey Estuvo muy perro, güey. ¿Sabes por qué estuvo muy perro? Por cómo convivimos, convivimos con la gente, güey. Es que ya somos muy cercanos, güey, ya. Muy cercanos. Es que quieres o no, güey, si le gritas a la gente o lo que tú quieras y la gente se queda callada, es como que... Nah, pero todos entraron en cotorreo. No mames, un vato en el postre. ¿Y saben qué? No mames, estuvo verga. Si no se acuerdan del video pasado, no había gente porque ya era muy de noche. Ahorita estuvo chido. Ahora ahí te va. Sí, sí, sí. Creo que este, aunque no vieron el pasado, estuvo mejor. Este salió como 20 veces mejor, güey. Sí, güey. Pero ¿sabes qué? No grabe todo. Nosotros sí nos la pasamos 20 veces mejor, pero en el video no sé qué tanto pude grabar y qué tanto no. Es que mira, ¿para qué vas a grabar dos horas? Si Santana te va a dar 15 minutos, güey. A ver, Santana, chinga a tu madre, Santana. Y a la siguiente vez te toca ver. Pero bueno, amigos, creo que podemos dejar hasta aquí ya este video. Logramos todos los objetivos que era divertirnos, pasarla bien un buen rato. ¿No me veo? No. Sí, te ves. Fuera Johan, ¿no? Pasarla bien un buen rato, divertirnos, salir de la rutina. Este tipo de cosas son actividades únicamente por diversión, por entretenerlos también a ustedes. Y la pasamos creo que de la mejor manera. Les vuelvo a repetir, si ustedes son de la Ciudad de México y quieren rentar una limusina, creo que no hay duda quiénes son los mejores. Vesca Rent. Por ahí los números y en la descripción les dejo las redes. Por ahí está el número para la gente de la Ciudad de México que quiera rentar una limusina. Servicio poca madre, la neta. Y pues nos atendieron. Vaya que bastante bien. Mira, espérame, vueltete tantito. ¿Por qué me meas? Me estás sumeando como si fuera mujer Alain, soy hombre. Acuérdate que soy Manuel. Ya, ya, ya. Por cierto, nuestro depa se ve para adentro. Es de esos niñas que vayan porque tú. Te llamo de todos. Eh, 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 eh. Acose, acose. Es al revés. Me sentí acosado. Me sentí acosado. Me sentí acosado. No. Bueno, amigos. Entonces, dejamos este video. ¿Ya te gustó Alain, ya? Ya me gustó. Era de repente, no para siempre. Oye, güey, eso de traerles vos así al aire está chido, güey. Puedes andar así siempre, güey. Para el otro que seas sin boxe. Ah, no. No, si así olía. Así nos dejamos helado, güey. Olía a culo, güey. Ahora vamos a ver la cámara. Ya no las muevas. Te pasa. Yo no era estúpido. No, no. Me lo oliste tú, me lo olió. Ay, ¿por qué? ¿De qué tal tú querías? ¿No puede hablar o qué? Es que me lo... Es que me lo... Es que me sumo la fiesta. Me sumo la fiesta, no. Ay, Dios. Es que cancela todo. No, es que anda bien ronco. Va a tener problemas en casa alguien, eh. Ando bien ronco, amigos. Amigos, ahora sí podemos dar por concluir este video. No. No. Me siento acosada. No. No, si se acerca ahí. Pero pues me estoy haciendo para acá para que no me dé la luz. Me gusta. Acércate conmigo. La neta, la neta te lo voy a volver a decir. Videazo. Estuvo verdísima. ¿Y si nos vamos otra vez? Al ahí le gustó, güey. Aproveite ya, no tanto. No tenete, ¿verdad? Dejen su like si les gustó este video. Seguramente van a salir muchísimos memes. Los quiero ver todos compartiéndonos en Instagram o en la página de Facebook del grupo. Por ahí Santana les pone cuál es el grupo del team. Van a sacar seguramente muchos memes y seguramente nos vamos a reír todos de ellos. Así es que suscríbanse si les gustó este video. Dejen su like y nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias. Gracias por ver el video.